Las enfermedades cardiovasculares afectan a millones de personas en el mundo, siendo la primera causa de mortalidad. Colombia no es ajena a este panorama. Medio millón de colombianos fallecen anualmente por un evento coronario agudo, como lo es, por ejemplo, el infarto. Las arterias se nos tapan como una tubería galvanizada con los años. Se nos llenan de placas de colesterol, de calcio, y esas arterias, en un momento dado, cualquiera que sea, se tapan bruscamente y producen un infarto. La edad, el género y la herencia son factores que no podemos modificar, pero hay otros que sí lo podemos hacer, como por ejemplo, dejar de fumar, tener una dieta saludable, un peso adecuado y hacer ejercicio. Seguir estas recomendaciones hará que tengamos un corazón saludable que late bien. Esto sumado a estrategias de salud. Es por esta razón que Fundación Chayo y Fundación Mafre, dos entidades que nos preocupamos por la salud de nuestros ciudadanos, emprendemos esta campaña. Esta es una campaña dirigida a la población general, a la población joven y adulta, pero que queremos que empiecen a tener los conceptos de la prevención de la enfermedad coronaria. Tenemos unas estaciones de vida, en estas estaciones se toma el peso, la talla, hay una forma de calcular si están o no en sobrepeso, manejan presión arterial y se les da unos folletos que les indican cuáles son sus riesgos cardiovasculares para que de esta forma puedan empezar a educarse y a controlarse. Lo que uno no haga por uno, nadie lo hace por uno. Eso es una longa, nosotros le estamos diciendo a la gente para que se involucre, se concientice de la importancia de la prevención. Gracias.